Confía en ti y esa energía te llevará al amor que te confirmará que estás en contacto con Dios, que no es ni bueno ni malo, que son inventos de los humanos, que es lisa y llanamente Dios, es decir, el Padre de todo, por eso hace lo que quiere, por eso la vida es lo que es, no lo que debería. Entonces, bendecido, bendecirás a todo lugar por el que pases y no te esfuerces. El amor no puede ser mejorado porque es lo máximo y esto lo confirma que con él Dios creó al universo, pero por favor no confundas al amor con el deseo, tampoco te sientas mal porque el sexo es maravilloso e independiente del amor, tiene vida propia, encendida vida, excitante vida, riquísima vida pletórica de juegos y sensaciones, extraordinario ejercicio para la mente, paraíso de la imaginación, que pone de pie al animal, que lo manifiesta como nadie. Métete en el medio de ese círculo que como todo círculo es perfecto, por eso va desde la fiesta de ahora mismo a la reproducción, desde el placer inmediato a la continuidad de la especie. La vida es generosa, por ejemplo, el sexo te hace sentir todo el cuerpo y el amor hace que lo superes, que vueles más allá, siempre más allá, a las profundidades y las alturas que no tienen límites, sin medidas, es decir, más allá de la materia, que no es menor porque es otra manifestación. Desde tu cuerpo a las flores, de los árboles a los diamantes, desde las estrellas a las computadoras, es maravilla que el hombre ideó con el cerebro que le prestó Dios, porque todo lo que tenemos es prestado, es decir, por ahora, excepto el espíritu que es para siempre, y el alma que es parte del alma universal. Pero recuerda que no somos dueños de la tierra, sino hijos de ella, por lo tanto, sácate de la cabeza la idea de la propiedad, y esa liviandad te hará vivir mejor. Vamos de hoguera en hoguera porque nuestra vida es un peregrinaje eterno, por eso es ilusión que sientas que te has quedado en alguna parte, o que vives con alguien para siempre, ilusión que te crea un compromiso que te asfixia.